y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y gente como muchos sabrán salieron nuevas skins de lo que son las armas en el apartado de la tienda y pues estas skins ya estaban en el juego nada más que las volvieron a traer con un cambio significativo que son que ya traen propiedades como daño o mayor capacidad de cargador pero esto lo voy a hablar en un vídeo más aparte en esta ocasión vamos a enseñarles cómo obtenerlas gratis entre comillas sin tener que gastar ni un diamante chicos porque como vieron tienes que gastar 20 diamantes pero como muchos no habrán notado en el lucky royal de oro también las implementaron así que para las personas que no tengan diamantes pues esta es la opción más fácil de poder obtener estos skins como se los estoy mostrando a continuación le voy a dar varios tiros y quiero que vean que en el apartado esto creo que no lo anunciaron en el juego pero aquí se encuentran los skins también por 24 horas 7 días y 3 días así que si no cuentas con diamantes para poder en sí meterle yo la verdad le tiré puros de oro no quise gastar así que pues simplemente tiré mi oro que no me sirve ya prácticamente para nada y de aquí fácil sencillo y sin tener que gastar tanto saqué los skins y voy a hablar de lo del daño voy a hablar cuánto daño es en realidad lo que les aumenta este skin a las armas si es efectivo si no es efectivo lo que es estos cambios de propiedades en cuanto a daño cargador tiempo de recarga etcétera etcétera así que si quieren que para esta noche traiga ese vídeo chicos revienten en serio este vídeo con un buen like para que en la noche traiga ya las comparaciones un skin normal con la skin por ejemplo la skin normal de la fama es con la skin roja cuanto en realidad es la diferencia de daño pero bueno gente así que si no quieres gastar tantos diamantes o gastar diamantes no tienes puedes tener esta opción de lucky royal de oro y como ven aquí me están saliendo los skins prácticamente gratis porque el oro no nos sirve para casi nada simplemente para mejorar a nuestros personajes pero bueno chicos los dejo espero que te haya servido el vídeo y pues los skins con que les puedo decir están buenos están cool ya los habíamos visto antes pero eso lo voy a hablar en otro vídeo así que nos estamos viendo gente bye